Este es un tema de la placa de los 90, 93, de Zona de Nadie, de Rifa, se llama Betis y Lidona. Betis y Lidona, ronda por la zona de... ...y al eco de sus pasos, lo oís, de la KGP. Betis con seis horas, guapa y no piso el micro. Descuidón de vuestra cama, del otro lado de Rifa. Un acción para el amor, la zona convencional. Un acción para el amor, la zona convencional. Un acción para el amor, la zona convencional. Y me olvides seguirte y me he comprado en el país En mi nación, confándale amor, cuando no me llegará En mi nación, confándale amor, cuando no me llegará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!